Cuando escuché los gritos de los niños que me dijeron, está quemando la casa, me levanté y cuando venimos a ver ya las llamas nunca estaban muy altadas. El fuego se originó en el patio de una vivienda ubicada en el pasaje serrano de la colonia Santa Marta en San Jacinto. Los propietarios de la casa utilizaban ese espacio como bodega, ahí almacenaban la leña que luego comercializaban. Como ahí, si ustedes fijan, es solamente leña, ahí es donde ya se propagó el fuego y las llamas ya entraron para donde nosotros acá, por lo cual se han quebrado unas duralitas allí, quizás por lo fuerte de las llamas, el calor y todo eso. Vecinos colaboraron con el cuerpo de bomberos. Utilizaban cualquier recipiente para trasladar agua y sofocar las llamas. Ellos ya estaban trabajando, lanzando agua a través de recipientes plásticos y a nuestra llegada pues logramos ya controlar el fuego. Luego de hora y media la situación fue controlada sin personas lesionadas ni víctimas fatales. Según bomberos, estar en la temporada seca hace fácil la propagación de incendios, sobre todo en Maleza. Pero en los últimos días se han generado estos siniestros en distintos puntos del país. Uno de ellos acabó con gran parte del mercado de Usulután. En las últimas horas también se atendió una emergencia en la vivienda del alcalde de San Juan Opico. De momento no se contabilizan personas fallecidas directamente en estos hechos. En imágenes de Ricardo Tobar, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.